Una vez tengamos nuestra tercera invocación, seguimos el camino pasando por debajo del gran puente destruido, girando hacia la izquierda, donde veremos a esta tétrica señora y continuamos hasta el final del puente. Salta y escala por el camino de piedra y síguelo hasta llegar a esta nueva zona. Continúa derecho y verás otras ruinas donde podrás conseguir una lágrima. Regresamos a la choza anterior y nos dirigiremos a este punto del mapa para obtener este ítem que usaremos más adelante. Seguiremos este camino principal y pasando el puente de piedra giraremos a la izquierda y todo derecho llegaremos a unas ruinas donde obtendremos los últimos ítems para estar. Ope, descansa en cualquier punto de gracia. Ahora cuentas con 6 frascos más 2, una cataplasma que te dará mucha vida y aumentará 10 puntos tu fuerza por 3 minutos y 3 invocaciones que te serán de mucha ayuda. Todo esto sin habernos enfrentado a ningún enemigo y en menos de 20 minutos. Deja tu like y comentario si te ayudó esta pequeña guía y no olvides guardar tu progreso. Hasta la próxima aventurero.